Hola y bienvenidos a la nueva entrega de tiempo de dados, en esta ocasión vamos a hablar de una aventura bastante clásica de Dungeons and Dragons y vamos a hablar de Expedition to the Barrier Peaks, que es un poco un patito feo de lo que son las reediciones que ha estado haciendo Woodman Games, de aventuras de Dungeons and Dragons y mejor dicho de Dungeons and Dragons en este caso, para la quinta edición de D&D. ¿Y por qué hablo del patito feo? Porque Expedition to the Barrier Peaks, Expedition a los Peaks Barrera, es la aventura que tiene lásers y tiene robots y tiene, sí, una nave espacial, una nave espacial, en la cual, además, cuando la vamos explorando, la verdad es que los niveles son tirando a rarunos parecidos a los ovnis y ese tipo de cosas. Esta es una aventura clásica de Gary Gygax, que ya sabéis que Gygax no tenía ningún problema en mezclar ciencia ficción con fantasía y de hecho con Dungeons and Dragons, mejor dicho. Y este módulo siempre ha sido un poco problemático entre el fandom porque hay algunos que lo odian a matar, hay otras personas que no les molesta y tiene cosas bastante raras. Por ejemplo, los mapas no son los mapas típicos que te puedes encontrar en D&D y tiene bastante tecnología que se puede desmadrar en otras campañas. Y de hecho es una de las razones por las cuales normalmente este módulo es bastante denostado. Cuando se adquieren los elementos tecnológicos que pueden llegar y ser armas y cosas que normalmente se salen de lo que sería el paradigma de D&D, Gygax, siguiendo su típica tradición de inventarse un sistema diferente para todo, metió una tabla de cómo entender los distintos equipamientos que tenían prácticamente sus propias reglas y que podía destruir el equipamiento que estabas intentando experimentar y cosas así. Que vale, que en eso entra en todo lo que sería el tema de experimentar y ver a ver qué funciona, que no te estalle en la cara y tal, porque al fin y al cabo eres una persona muy primitiva con algo que te supera bastante. La aventura original viene editada aquí dos veces porque, claro, han habido distintas ediciones y han habido algunas veces que se han reeditado con cosas ligeramente distintas. Yo no soy muy fan de que se reedite más de una vez el mismo material dentro del libro. Eso es una cosa que tendríais que valorar. Este libro en realidad me lo compré porque me hacía hueco. Me falta, porque ya que me compré prácticamente casi los cinco libros que han sacado hasta ahora, me faltaba el tercero y ha tocado, le tocó la paquita más corta y estaba de oferta. De todas maneras, tiene algunas cosas que a lo mejor os pueden valer la pena. Como por ejemplo que la reedición de Goodman Games, que ya es hacia la mitad del libro, tirando para ti, es un libro bastante gordote. Tenemos cosas como, por ejemplo, una reedición que ya es espaciada. Tenemos los mapas que vuelven a ser un poco lo mismo. Están un poco más reinterpretados con lo que serían los márgenes un poquito más embellecidos, porque los mapas son bastante exteros. Entonces siguen utilizando ese estilo de son líneas y a correr. Cosa que no me acaba de gustar mucho. Evidentemente tienen arte nuevo. Y tenemos también, además de lo que sería la aventura clásica, tenemos algunos materiales adicionales. Los materiales adicionales son un poquito lo que haría que reconsiderar el tema de jugar esta aventura. Bueno, tiene cosas como, por ejemplo, inicios y finales opcionales para poder integrar dentro de, por ejemplo, una campaña de Forgotten Reigns. Podríamos olvidado. Tenemos, además, las adaptaciones a quinta edición de los monstruos. Y tenemos zonas de aventura cerca de lo que sería el lugar. O sea, tenemos un mapa de los contornos con distintos lugares de aventura. Y tenemos niveles nuevos que no habían en el original. O sea, el original te decía que a partir de cierto nivel estaba todo destruido y no te encontrabas nada. Aquí he añadido más cosas. Y incluso tenemos un nivel de realidad virtual. Para jugar una especie de partida paralela. Además tenemos, bueno, una de las cosas que no me han gustado demasiado es que la aventura original venía ya con sus ilustraciones que ibas enseñando a los jugadores a medida que se iban encontrando cosas. Y si enseñabas, por ejemplo, una habitación, les enseñabas directamente la ilustración acerca de lo que era lo que se encontraban. Esto nos lo encontramos reproducida no solamente otra vez, sino que además en la adaptación de quinta edición a ver si, a ver si lo encuentro que esto tardaremos poquito nos lo encontramos otra vez han cambiado las habitaciones pero no han cambiado demasiado el continente lo cual hace que esto pierda un poco pide un poco valor principalmente porque es una adaptación quizás demasiado litorial demasiado demasiado conservadora Sí que han añadido algunos materiales nuevos pero fundamentalmente vas un poco a lo mismo La única cosa en la cual han cambiado de una manera bastante radical es el tema de, por ejemplo el descubrimiento de cómo funciona el tema de los objetos que ya no tenemos ese esquema en el cual teníamos que tirar en cada salto para saber más o menos si desentrañábamos el objeto o no Así que bueno quizás probablemente es el patito feo de las aventuras de Goodman Games pero es un clásico que se puede encontrar más o menos a un precio bastante ajustado creo que de las aventuras de Goodman creo que esta es la que está más barata Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima ¡Gracias!